Lente Regional, noticias y opinión. ¿Cómo están las condiciones del departamento? ¿Se requiere que haya ampliación de coberturas en mesas de votación? Totalmente. Yo creo que fue muy importante este debate del 11 de marzo, donde tuvimos la oportunidad de tener 102 puestos de votación, en los cuales se instalaron 846 mesas, en los 16 municipios del departamento. La MOE tuvo la oportunidad de hacer monitoreo y observación en los 16 municipios, pero también una cosa importante, lo que observamos es que hay que ampliar a los centros poblados, a los corregimientos, a los pequeños centros urbanos que hay en cada uno de los municipios, para que allí se instalen más mesas. Esto garantizaría el derecho al elector, el derecho al votante, de una manera más cercana a su municipio y de esta manera se amplía más la democracia. También es importante decirlo, es la primera vez aquí en el departamento del Caquetá, donde no se levantan puestos de votación, donde no se levantan mesos, donde no se trasladan. Entonces, eso significa que estamos en un clima importante de seguridad ciudadana, para que todas las personas pudieran concurrir de manera autónoma, voluntaria y transparente a ejercer su derecho a votar. ¿Ustedes sobre qué sectores del Caquetá harían la solicitud para que se lleguen con más mesas de votación? Nosotros lo haríamos sobre los centros poblados, que hay en cada uno de los municipios, fuera del casco urbano, fuera del casco urbano en la mayoría de los municipios hay centros poblados y alrededor de estos centros poblados hay una cantidad de veredas donde a la ciudadanía le quedaría de una manera más fácil poder ir allí a votar. ¿Se requiere indiscutiblemente más mesas de votación, más participación de los ciudadanos? Sí, señor. En la manera que tengamos la posibilidad de que usted como votante tenga el puesto de votación cercano a su mesa, pues lo va a hacer con mayor garantía. Para todos es conocido, en el departamento del Caquetá es un departamento de aproximadamente 89 mil kilómetros cuadrados, donde la población rural es muy dispersa, en áreas muy lejanas. Entonces, en la manera que el Estado como tal y es su obligación garantizar en cada uno de estos centros poblados las mesas de votación y los puestos de votación, de esta manera va a poder concurrir de una manera más fácil el ciudadano a votar. Doctor Diego Gómez, coordinador de la misión de observación electoral en el Caquetá, gracias por atendernos aquí en Lente Regional. Una posibilidad que se podría estar dando ampliar los puestos y las mesas de votación en diferentes sectores del Caquetá. Con la cámara de John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar, aloe vera chiflón, la nuestra.